Estamos muy felices en toda la provincia de Ñuble para consolidarnos y ser región, ojalá lo antes posible. Pero también entendemos al gobierno y en todas sus instancias de gobierno que realmente no es un tema tan fácil. Yo en eso valoro esta comisión a todos los actores. Tenemos nuestros senadores también de nuestra zona, como don Felipe Arboe, también Víctor Pérez, que están muy preocupados para que esto resulte y de la mejor manera. Nosotros como comunidad y yo como alcalde de la actual capital provincial, futura capital regional, estamos agradecidos de todo el esfuerzo, desde el gobierno pasando por nuestros parlamentarios. Y que ojalá se materialice lo antes posible porque es una necesidad para nuestra zona que es identificada con lo agrícola, con lo forestal, pero que verdaderamente necesitamos independencia y autonomía.